¿Qué nota mi Shack? Hoy te voy a enseñar a tocar Yo no soy celoso de Bad Bunny Con un poquito de ASMR porque Mi silla está jodida Lo primero que tenemos que hacer es un acorde De La menor 7 Luego un Do mayor 7 Luego un Fa mayor 7 De Fa y después un Re menor 7 Igual Y esos son los acordes Solo son 4 y lo que tienes que hacer es un ritmo Osa nova, sencillo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y ahí la llevas, chéle Yo no soy celoso Pero tienes ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero Mi corazón Feliz No voy a ser un papelón Yo no sé Yo no soyương